El niño ayuda a la niña en la biblioteca. La niña ayuda a su padre. Los niños ayudan al hombre mayor. Este perro no está ayudando al hombre. Este profesor no está ayudando a sus estudiantes. Este perro está ayudando al hombre. Este maestro está ayudando a sus alumnos. El hombre queda con sus amigos en la playa. La mujer queda con su padre en el restaurante. La mujer queda con su marido en el parque. La mujer se reúne con su gerente en la oficina. Él se reúne con el empleado en la fábrica. El gerente se reúne con los empleados en el restaurante. Llama por teléfono a la policía. Llama por teléfono al médico. Llama por teléfono a su mujer. Llama por teléfono a su madre. La maestra habla con la alumna. El gerente habla con la empleada en la oficina. El hombre habla con el caballo. La mujer habla con el hombre en el coche. Habla con su hermana. La mujer queda con su amiga en el restaurante. El niño llama a su madre. Ayudan a su abuelo. Quedan con sus amigos en el museo. El policía a la señora. El policía ayuda a la señora. El hombre a su gerente. El hombre llama a su gerente. La gerente se reúne con una empleada en la oficina. La niña con su amiga. La niña habla con su amiga. La niña con su amiga en el parque. La niña queda con su amiga en el parque. ¿A quién llamas? Llamo al médico. ¿Con quién hablas? Hablo con el médico. ¿A quién llamas? Llamo a mi mujer. ¿Con quién hablas? Hablo con mi mujer. Él llega temprano a la fiesta. Ella llega tarde a la fiesta. Llegan a tiempo a la fiesta. El hombre llegó tarde. Los niños llegan tarde. Su mujer llega tarde. Llega temprano a la fiesta. Llegamos temprano a cenar. Llega tarde a su vuelo. Llega tarde al colegio. Llega al trabajo. Llega temprano al trabajo. Llega a la película. Llega tarde a la película. Llego al concierto. Llego a tiempo al concierto. Las entradas al concierto cuestan 30 euros. Las entradas al cine cuestan 6 euros. El libro cuesta 10 euros. Estas verduras cuestan 307 yenes. Estos zapatos cuestan 420 yenes. Esta cámara cuesta 205 libras. Este televisor cuesta 120 euros. Este jabón cuesta 500 yenes. Estos calcetines cuestan 600 yenes. Esta manta cuesta 700 yenes. Esta carne cuesta 800 yenes. Esta cama cuesta 7400 yenes. Este traje cuesta 3.900 yenes. Este traje cuesta 3.900 yenes. Estos vaqueros cuestan 2.300 yenes. Estas gafas cuestan 1.700 yenes. Este coche cuesta 6.700 yenes. Este coche cuesta 6.700 yenes. Esta bicicleta cuesta 5 pesos mexicanos. Esta bicicleta cuesta 5.000 yenes. Esta joya cuesta 200 años. Esta joya cuesta 1.200 euros. Este vestido cuesta 8.000 yenes. Este vestido cuesta 8.900 yenes. El año es 2005. El número es 2005. El número es 1890. El número es 1931. El año es 1890. El año es 1931. Una dirección. Una dirección. Un número de teléfono. Una fecha. Una fecha. Una fecha. Una fecha. Un número de teléfono. Un número de teléfono. Esto es una fecha. Esto es un número de teléfono. Esto es una dirección. Esto es una dirección de correo electrónico. Llama al médico. Pon el cuenco sobre la mesa. Ayúdame, por favor. Quedamos en el café. Bailad, por favor. Bailad, por favor. Espera, por favor. Lee el libro. Lavaos las manos. Siéntate. Gira a la izquierda. Mírame. Llámame, por favor. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Escúchame. Pon la taza en el fregadero. Por favor. Por favor. Ayúdame, por favor. Las manos. Lávate las manos. Lávate las manos. Nada. Ayuda a la derecha. Ayuda a tu hermana, por favor. Ayúdame, por favor. ¿Dónde está Barcelona? Barcelona está en Europa. ¿Dónde está el museo? No lo sé. ¿Dónde está tu calcetín? No lo sé. Quiero llamar al médico. ¿Sabe su número de teléfono? No. No sé su número de teléfono. No sé su número de teléfono. Quiero ir al museo. ¿Sabe usted la dirección? Sí. Está en la calle Mayor, número 34. ¿Vienes a mi fiesta? Sí. Voy a tu fiesta, pero voy a llegar tarde. ¿Sabes mi dirección? Sí, sé tu dirección. Es 24 de diciembre. Es 31 de diciembre. Es 25 de diciembre. Es 1 de enero. La fecha es 14 de julio. La fecha es 1 de mayo. La fecha es jueves 22 de abril. La fecha es viernes 5 de mayo. ¿Hoy es 5 de junio? Sí, hoy es 5 de junio. Hoy es 20 de marzo. Sí, hoy es 20 de marzo. ¿Qué fecha es hoy? Sí, hoy es 19 de junio de 2011. ¿Qué fecha es 12 de junio? Sí, hoy es 12 de enero de 2005. Mi cumpleaños es el 7 de junio. Mi cumpleaños es el 7 de junio. El primer día de clase es el 5 de septiembre. Nosotros vamos a la montaña el 13 de febrero. Cada 17 de marzo la gente de los Estados Unidos lleva ropa verde. Cada 17 de marzo la gente de los Estados Unidos lleva ropa verde. ¿Qué fecha es el 7 de junio? ¿Qué fecha es el 7 de junio?